Invertir en bolsa es relativamente difícil porque no es algo para lo que hayamos sido entrenados o en el colegio o en la universidad y tampoco es algo de lo que se habla en una familia típica. La mayoría de nuestros padres no son inversionistas o han tenido experiencia con inversiones y muchísimo menos han tenido éxito con las inversiones. Lo que voy a intentar hacer con este video es explicar cuáles son los puntos clave en términos de inversiones y también en términos de trading en los que te deberías enfocar si sientes curiosidad por los mercados financieros, si quieres aprender y si sientes que esto para ti podría ser una oportunidad de crecimiento financiero y también, por qué no decirlo, de crecimiento profesional. Hablaremos de conceptos muy sencillos pero que la mayoría de las personas pasa por alto. ¿Cómo comenzar a invertir en bolsa sin morir en el intento? Es el objetivo de este video. Así que comenzamos. Antes de comenzar recuerda apoyar nuestro contenido dándonos un buen me gusta para ganarle al algoritmo de YouTube y llegar a cada vez más personas y crecer esta comunidad. Además de la dificultad natural que implica enfrentarnos a algo nuevo, enfrentarnos a algo en lo que incluso desconocemos los términos más básicos. Además de este desafío, está el desafío normal de todo lo que ocurre en los mercados con normalidad. Datos económicos, informes financieros de las empresas, imprevistos que son negativos, etc. Por ejemplo, muchas personas me dicen, Angelo, es difícil invertir porque fíjate que estamos en un entorno inflacionario. Las economías, por ejemplo, la economía de los Estados Unidos y también la Unión Europea, entre muchos otros países desarrollados y en vías de desarrollo, parece que van a entrar en una fuerte recesión. Pero es que además de la inflación y la recesión, estamos en un entorno de subida de tipos de interés, lo cual hace todo mucho más cuesta arriba. Pero es que además cuando, por ejemplo, una persona novata en bolsa que comienza a leer análisis, por ejemplo, empieza a leer analistas que son muy negativos y entonces le empiezan a hablar de recortes de expectativas sobre beneficios, le empiezan a decir que estamos en un entorno de deterioro de la situación económica, de contracción de ratios, etc. Entonces la gente me dice, Angelo, este no es el momento para invertir. Hay muchos problemas, hay muchas dificultades y realmente parece que en todo momento el mundo se fuera a acabar. Cuando estamos comenzando y nos enfrentamos ante este tipo de situaciones, mi consejo es el siguiente. Primero, en términos de los conceptos, de las palabras, de los eventos que ocurren con frecuencia en bolsa, pero a los cuales no estamos acostumbrados. Al principio debes ir muy lento porque todos vamos a una velocidad diferente, pero en términos generales, cuando nos enfrentamos a algo nuevo, nuestra capacidad para asimilar lo que estamos enfrentando, que nunca lo hemos vivido, esa capacidad para asimilarlo, entenderlo y aprovecharlo, esa capacidad es lenta o por lo menos es lo que me ocurrió a mí. No digo que todo el mundo sea igual, pero sí que es cierto que al principio, y esto se aplica para todo, vamos muy lento en términos de cómo asimilamos el nuevo conocimiento que estamos adquiriendo. Por ejemplo, si estamos aprendiendo a conducir un auto al principio, tú te lo piensas hasta para frenar, hacer los cambios, ir a la izquierda, ir a la derecha, pero después cuando ya llevas mucho tiempo conduciendo, tú ya no piensas, tú lo haces. En la bolsa es exactamente igual, porque vas acumulando horas de vuelo, vas ganando experiencia, vas observando cosas que se repiten, y entonces la próxima vez que veas esa situación que se repite, la próxima vez que lo veas, seguramente estarás en una mejor capacidad para aprovechar la oportunidad, si es que representa la oportunidad, debes darte el tiempo suficiente para aprender. El segundo consejo tiene que ver precisamente con aprender. Yo creo que todos nosotros llegamos a los mercados financieros con ideas preconcebidas, con paradigmas a los cuales hemos sido introducidos por personas que no entienden esto, o que no tienen experiencia, o que no tienen los resultados. O sencillamente venimos con ideas preconcebidas de cosas que hemos visto en películas, como El Lobo de Wall Street, En Busca de la Felicidad, etc. Muchas películas nos pueden ofrecer una visión equivocada de lo que es ser un inversionista o un trader. Y con mucha frecuencia estas ideas preconcebidas nos ofrecen eso, ideas equivocadas acerca de cómo funcionan las cosas. Aquí mi consejo va en el siguiente sentido, debes estar abierto al conocimiento, debes ir en la disposición de aprender, de escuchar, de entender. Cuando tú aprendas y escuches y entiendas, allí sí lo puedes contrastar con lo que tú ya traías en tu mente acerca de cómo funcionan las cosas. Hace tiempo yo he escuchado a un conferencista muy interesante que decía lo siguiente, Si quieres lograr lo que hasta ahora has logrado, te debes hacer caso a ti mismo. No sé si se entiende muy bien el mensaje, pero la realidad es que estamos viviendo como vivimos ahora por todas las decisiones y el conocimiento que hemos acumulado hasta ahora. Y que si esos resultados no nos gustan, seguramente queremos cambiar el resultado. Pero para cambiar el resultado debemos cambiar la manera en la que hacemos las cosas. Y la mejor forma de cambiar la manera en que hacemos las cosas es aprendiendo una nueva forma de hacerlos. Entonces en educación uno lo que aprende es, para aprender primero tienes que desaprender para volver a aprender. Y a esto se le denomina en el sector de la pedagogía como la educabilidad. Personas que están dispuestas a aprender, por lo tanto son una mente abierta y absorben todo el conocimiento al que son expuestos. Estas personas tienen una gran posibilidad de cambiar los resultados que hasta ahora han logrado obtener. Entonces fíjate que hasta ahora vamos por dos puntos. El primero, vas a tardar tiempo en asimilar toda la gran cantidad de cosas que se deben aprender en el mundo de las inversiones y del trading. Y además ya sabemos que la educación es muy importante porque siempre existirán mejores formas de hacer las cosas y aumentar nuestra productividad en aquello que ha despertado nuestro interés. El tercer consejo va en el sentido de vas a aprender, pero la mejor manera de aprender es haciendo o aplicando lo que aprendes. El que aprende y practica aprende dos veces. Si tú ves un seminario y después otro seminario y realizas un entrenamiento y vas a una conferencia y aprendes un montón de historias en el campo de las inversiones, por ejemplo, y no te pones en marcha, no lo usas de manera práctica, entonces es muy probable que la mayor parte de ese conocimiento se pierda. Porque sencillamente se ha convertido en una teoría. Más del 90% de las cosas que aprendimos en el colegio y en la universidad prácticamente las hemos olvidado. ¿Por qué las hemos olvidado? Porque más del 90% de las cosas que aprendimos en la educación tradicional nunca las pusimos en práctica. Y por el contrario, todas aquellas cosas que hemos practicado nunca se olvidan. Entonces lo que yo les quiero decir con esto es que yo me podría quedar aquí explicándoles durante 10.000 horas todo lo que yo he logrado aprender sobre inversiones. Pero si ustedes no lo ponen en práctica, sencillamente se convertirá en una teoría más que dentro de una semana probablemente esté completamente olvidada. Si me siguen este consejo, deben hacer lo siguiente. Lo primero, debes utilizar la ley del ya. Si te han explicado algo y tú entendiste cómo hacerlo funcionar, aplica la ley del ya y te pones en marcha ya. Por ejemplo, en el campo de las inversiones deberías abrir ya una cuenta con el broker y según tus capacidades inyectarle algún dinero que será fruto de tus ahorros o de tu esfuerzo al broker para comenzar a invertir. Y con lo que hasta ahora has aprendido, tomar una decisión de inversión. Es muy probable que te equivoques, es muy probable que metas la pata, es muy probable que pierdas dinero. Pero la realidad es que tu mayor aprendizaje será producto de esos errores. Hay una frase que a mí me encanta y que dice de la siguiente manera. Los que todavía no se han quebrado es porque no han comenzado. Y no es porque yo quiera que pierdan dinero, es porque entiendo, he logrado entender por mi propia experiencia, que si no se ponen en marcha y no practican lo que aprenden, eso se olvidará y nunca lo utilizarán en su beneficio. En cambio, si entienden algo y lo ponen en práctica, probablemente cometerán errores. Pero será sobre esos errores que realmente ustedes podrán construir su propio camino en el campo de las inversiones. Entonces, lo primero, comenzar ya. Lo segundo, comienza con poquito. ¿Por qué comienza con poquito? Porque lo que arriesgues en bolsa debe ser equivalente a lo que sabes de bolsa. Si tú tienes un millón de dólares, pero no tienes experiencia, no tienes conocimientos, nunca has invertido. Harías mal invirtiendo un millón de dólares porque probablemente lo perderás. Será un costo para tu aprendizaje muy elevado. Lo que sí podrías arriesgar es mil dólares, cinco mil dólares, diez mil dólares. Los perderás, pero no será tan costoso como perder un millón de dólares. Y a medida que acumulas conocimientos, sí que puedes ir inyectando más y más dinero según tus propias posibilidades. Pero aquí el objetivo de esta parte es comienza ya. El cuarto punto tiene que ver con que siempre hay dificultades en bolsa, inflación, recesión, crisis, bancarrotas, desempleo. Siempre hay algo en la bolsa, siempre ocurre algo. Entonces, allí es donde la gente me dice, Ángelo, no es el momento de invertir porque mira, pasa esto, esto y esto. La guerra en Ucrania, China quiere invadir Taiwán. La zona de oro va a entrar en recesión. En Estados Unidos ya estamos cerca de las próximas elecciones. ¿Quién sabe si vuelve a aparecer el COVID? Siempre van a ocurrir cosas. Entonces, yo lo que les digo es, acostúmbrense a los problemas. ¿Por qué? Porque es precisamente los problemas, las crisis, las dificultades y las recesiones lo que ocasionan incertidumbre en los mercados. Y la incertidumbre, a su vez, provoca que los precios de aquellos activos en los que queremos invertir, que esos precios de cotización caigan y se conviertan en una oportunidad. Por eso es que no me canso de decir que las crisis, la incertidumbre, las recesiones y todo lo que ustedes le quieran meter allí, son sinónimo de oportunidad, sobre todo si ustedes aprenden a hacer la lectura correcta. Siempre ocurren cosas. Y es que además hay otra cuestión. No importa si los índices bursátiles en general son alcistas o son bajistas. Recuerden que los índices bursátiles son una visual del desempeño agregado del mercado. En lo que te tienes que enfocar es en buscar oportunidades individuales. Por ejemplo, supongamos que el índice Standard & Poor's 500 es claramente bajista. Alguien me diría, Angelo, el índice SP500 es bajista, este no es el momento para invertir. Yo le diría, eso no es tan cierto, esto es un agregado del mercado. Es como decir, pues mira, una persona se enfermó en tal ciudad, entonces todas están enfermas. Eso no es así. Tú tienes que buscar oportunidades individuales en términos de acciones o en términos de los activos que son de tu interés. Si los mercados son bajistas, no te enfoques en los mercados. Busca oportunidades individuales. Cuando acciones que se presentan, sobre todo cuando acciones de gran calidad fundamental, cotizan con un gran descuento en el precio, es decir, por debajo de su valor fundamental o de su valor intrínseco. Estoy diciendo palabritas con las que te deberías comenzar a familiarizar. Pero el hecho es que siempre ocurren cosas y no te distraigas con que el mercado es bajista porque lo que debes hacer es buscar oportunidades individuales. Muchas veces el mercado en general es bajista y hay una acción que ha caído tanto que se convierte en una oportunidad y es la primera que comienza a subir. Aprende a analizar acciones individuales. El quinto punto que quiero comentar es el siguiente. Muchas personas me dicen, Angelo, es que invertir es para ricos. O necesito muchísimo dinero. O nunca voy a poder acumular todo el capital que necesito para lograr mi libertad financiera o para jubilarme, etc. Lo que les diría es lo siguiente. Lo que tiene la vida moderna es que ya no necesitas una gran fortuna para invertir. Antes los brokers exigían 100 mil dólares, 500 mil dólares, un millón de dólares o más para abrirte una cuenta de corretaje y comenzar a operar en los mercados financieros. Esto ocurría porque lo que hacían contigo como cliente era asignarte a un agente de bolsa. Yo fui agente de bolsa y el agente de bolsa te atendía por teléfono para tomar la orden. Como era una acción humana, entonces los costes de transacción eran más elevados y por lo tanto se utilizaban filtros en términos de patrimonio para no llegar a todo el mundo sino a las personas con mayor poder adquisitivo. Lo que ha permitido el internet es que ya no necesitas a la gente de bolsa, te abres una cuenta con el broker y a través de internet comienzas a buscar las oportunidades y comienzas a invertir en aquello que te apetece invertir. El internet al retirar del medio la interacción humana reduce los costes de transacción y esto ha permitido que los mercados se democraticen y que prácticamente cualquiera puede invertir. Cualquiera puede abrir una cuenta con un broker incluso sin dinero, lo abres ahora y le metes dinero después. Los brokers te exigen inversiones muy pequeñas, 20 dólares, 50 dólares, 100 dólares. Son cantidades de dinero que están al alcance de casi todo el mundo. Aquí varios consejos, el primero de ellos, no esperes a tener 10 mil dólares para comenzar a invertir, comienza con lo que tienes. Si tus salarios son mil dólares al mes, ponte la meta de ahorrar 100 dólares. Te ganas mil y ahorras 100 dólares y estos 100 dólares los comienzas a invertir. Te comienzas a educar y paralelamente comienzas a invertir. El que aprende y practica aprende dos veces. Y entonces cada mes haces una inversión de 100 dólares, 100 dólares, 100 dólares, 100 dólares, 100 dólares. Imagínate tú haciendo esto durante 10, 20, 30, 40 años. Algunos me dirán, Ángelo, es que no tengo 10 años, no tengo 20 años, no tengo 40 años para esperar. Pero todos vamos a ser viejos, el tiempo pasará. Y lo que ocurre en la mayoría de las ocasiones es que a la gente se le pasa el tiempo sin lograr o sin hacer absolutamente nada. Si solamente puedes invertir una cantidad pequeña, entonces hazlo. Hazlo con lo que tienes, comienza con lo que tienes. Comienza con poco, comienza ya y hazlo de manera periódica. Y cuando caiga al mercado, hazlo de manera fuerte. Y para terminar, el último y sexto consejo. Miren, existen estudios reales, creo que esto lo hizo Morgan Stanley, que indican que las mayores rentabilidades las obtienen los siguientes tipos de clientes, de mayor rentabilidad a menor rentabilidad. Los que más dinero ganan son los que se mueren. Los segundos que más dinero ganan son los que abren una cuenta de corretaje. Invierten y se olvidan de que esa cuenta fue abierta y que tienes una inversión allí. Los terceros que más dinero ganan son los que nunca se mueven. No están entrando y saliendo del mercado. Son a los que se les denomina buy and hold. Es decir, son holders. Mantienen sus inversiones a largo plazo, especialmente si estamos hablando de activos de gran calidad fundamental. Y a partir de allí, los que más dinero ganan son los que más entienden cómo funcionan los mercados y se convierten en buenos asignadores de capital estilo Warren Buffett. Pero observen que los que más dinero ganan son los que se mueren y por lo tanto esa cuenta queda allí inactiva durante décadas y nadie lo reclama. Y también los que abren la cuenta y se olvidan y al cabo de muchísimos años se dan cuenta o se acuerdan de que tenían una inversión abierta. El éxito en las inversiones generalmente no es producto ni del conocimiento ni de la experiencia, sino de la paciencia para invertir todos los meses sin falta una parte de tus ingresos y la paciencia para darle tiempo a tus inversiones para que desplieguen todo su potencial. Y esto solamente se logra con una visión de largo plazo. Es decir, si yo invierto en activos de gran calidad fundamental, realmente el rendimiento fuerte, aquello que te puede cambiar la vida, lo observarás después de 5, 10, 15 o 20 años. Uno donde más dinero pierde o las oportunidades que más se pierden son producto de estar entrando y saliendo del mercado. Es decir, de intentar cronometrar el mercado. Vender en lo más alto, comprar en lo más bajo. Eso se puede hacer, pero es muy difícil. Lo que termina ocurriendo en la mayoría de las situaciones es que te sales y el activo continúa disparado. Si inviertes en algo y los factores fundamentales de ese activo permanecen intactos, entonces debes ser un holder, debes holdear y debes mantener tu inversión a largo plazo porque allí es donde está la rentabilidad. A propósito, si quieres aprender un poco más sobre inversiones, te sugiero realizar nuestro taller básico de inversiones, que es para personas que apenas comienzan y que no tienen experiencia, explicamos lo básico de lo básico de lo recontrabásico. Pero no te equivoques, las cosas que allí se explican tienen que ver con muchos de los principales errores que cometen los inversionistas cuando comienzan en inversiones y en el trading. Sugiero que no se lo pierdan. Aquí debajo encontrarán todos los detalles. Si este video te ha gustado, por favor déjanos un gran me gusta y así nos ayudas a crecer esta comunidad. Comparte este video a través de tus redes sociales y considera suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Déjanos en los comentarios, dinos, ¿estás invirtiendo? ¿Quieres invertir? ¿Sientes curiosidad? ¿Quieres aprender? ¿Qué problemas has tenido? ¿Cuáles han sido tus dificultades? ¿Te has quebrado? ¿Cuál es el tipo de errores que has cometido? Estaré leyendo todos los comentarios y si hay tiempo los intentaré responder. Un abrazo a todos, muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.